Hola, yo soy Leo, el maestro de carpentería en la Escuela Papalotes, Puerto Escondido. Hoy vamos a tener nuestra primer clase en línea. Yo quiero aprovechar este día para platicar de uno de mis árboles favoritos que está teniendo la época más importante del año en este momento. Y ese árbol es la parota. El árbol enorme que tengo atrás de mí es una parota joven, de alrededor de 30 a 40 años, pero aún así es una criatura gigante. La parota es una de mis árboles favoritos porque es gigante, es hermoso, muchos animales viven adentro y alrededor de la parota, como pájaros, como iguanas, como ardías. Y además, casi siempre todo el año está muy verde. Solo durante una pequeña época de dos semanas al año, en marzo, se deja caer todas sus hojas y aparecen sus semillas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí enfrente de mí tenemos las semillas. Las semillas están guardadas adentro de estas cosas. En inglés, este árbol se llama Elephant Ear Tree, árbol de la oreja de elefante, porque estos parecen un poco como orejas. Y adentro de cada uno de estos hay alrededor de 20 semillas. Las semillas se ven como esto. Son pequeños óvalos, cafés con un punto negro en el centro. Y ahorita voy a sacar una semilla. Con las manos rompemos la hoja. Y adentro vamos a encontrar pequeñas semillas guardadas que se ven así. Para que podamos plantar un árbol, necesitamos cuatro cosas. Necesitamos la maceta, un poco de tierra, unas piedras y agua. Y luego el árbol, gracias a su semilla y el sol, va a empezar a crecer. Primero vamos a preparar nuestra tierra. Vamos a checar que no tiene bolitas, que no hay piedras, grandes y pequeñas. Y que todo está listo. Para saber si la tierra está buena, puedes olerlo. Y debe de oler a tierra mojada. Y también debe de tener un color oscuro, de café hasta negro. No queremos tierra que es pura arena, que es muy clarito. Y no queremos tener tierra que no tiene olor. Ya que la tierra está listo, ponemos unas pocas piedras hasta el fondo de la maceta para que no sale por los hoyitos que tiene. Y ponemos la mayoría de la tierra en la maceta. Dejando un poquito guardado para el final. Queremos mojar la tierra un poco. Para que la semilla tiene un poco de agua al inicio. Y ahora simplemente ponemos una de las semillas en el centro de la maceta. Y lo cubrimos con el resto de la tierra. Y así, en más o menos una semana, vamos a ver un pequeño brote. Y hay que seguir regándolo cada dos o tres días cuando vemos que la tierra está seco. Y así va a crecer. Ahora les voy a enseñar una parota bebé que tengo guardado. Esta parota tiene tres meses. Si ven, tiene exactamente las mismas hojas que la parota grande que está atrás de mí. Y el tronco tiene el mismo color y la misma textura. Y esto, cuando llega hasta una altura de más o menos un metro, lo voy a plantar y poner unos palos de soporte al lado. Y ya. Ahora vamos a empezar con un proyecto de carpintería. Para hacer carpintería, necesitamos dos cosas. Necesitamos la madera como material y necesitamos herramientas. Para la madera, yo trato de usar mucho cedro. Cedro es una madera ligera, fácil de trabajar. Huele muy rico y es un poco rojo. Además de cedro, a veces usamos pino, que es una madera bastante común. Es muy claro, es ligero y fácil, pero sí está un poco más duro que el cedro. Y la última madera que a veces uso es uno que se llama macuil. Y el macuil es muy resistente y muy duro. Entonces no es fácil de trabajar, pero sí es muy fuerte. Por el lado de las herramientas, voy a recomendar que no utilizamos ningún tipo de cuchillo ni taladro, que son peligrosos. Entonces vamos a usar nada más las sierras. Hay muchos tipos de sierras. Este, por ejemplo, cuesta muy poco y está disponible en cualquier carretería. O esta, es uno japonés, que cuesta un poco más, pero son muy fáciles de usar, muy duraderas y aparte se pueden quitar la hoja para poder transportarlo. La otra herramienta que vamos a usar es el martillo. Este es un martillo pequeño, de 7 onzas. También lo puedes encontrar en cualquier carretería y no cuesta mucho. Y es muy útil tener una prensa. Hay muchos tipos de prensa. Este prensa se llama una prensa de C, porque se ve como un C. Y es muy fuerte y muy barata. Y esto puede ayudar a los niños a sujetar la madera en la mesa mientras están cortando y trabajando. Entonces si puedes conseguir uno o dos de estos, es muy bueno. También usamos clavos. Estos son clavos de una pulgada con cabeza. Y estos cuestan casi nada y lo venden en cuartos de kilo en cualquier carretería. Y por último, usamos lijas. Yo recomiendo la lija de 100 o de quizás 150. No más abajo y definitivamente no más arriba, porque no lijan suficiente y los niños se aburren. Entonces, esta es la lija que yo recomiendo, el 100. Entonces, hoy estaba pensando en un proyecto fácil y rápido que podemos usar con estas herramientas básicas. Y me quedé pensando en los gnomos de Wolder. Estos gnomos, algunos de los niños ya los tienen en casa. Y si no tienen casa, seguramente pueden crear un gnomo utilizando los rollos de papel de baño o cualquier otro material, si saben tejer, también pueden tejer uno de estos y rellenarlo con felpa o algo así. Entonces, los pequeños gnomos necesitan una casa. Entonces, vamos a usar tres piezas de madera para hacer una pequeña casa de dos paredes con un techo. Entonces, mirando mis maderas que tengo, tengo uno delgado, pero bastante grande para el techo. Y ahora necesito unas paredes. Entonces, la idea es buscar dos bloques que son casi de la misma altura. Yo creo que voy a usar este grandota que es de cedro. Y esta es una madera que se llama melina que también pueden usar. Y lo que vamos a hacer es fijarlo así, para que el gnomo pueda tener una casa adentro. Entonces, para fijar esto, vamos a meter dos clavos aquí y un clavo o dos clavos aquí, de tal forma que se conectan estos. Para clavar es importante agarrar el martillo bien. Si lo agarras muy arriba, cerca de la cabeza, tienes mucho control, pero poco poder. Y si lo agarras abajo, tienes poco control, es decir, es más peligroso, pero tienes mucho poder. Entonces, los niños que no están acostumbrados de usar un martillo, deberían usar un martillo por aquí. No se agarra así, con el dedo extendido, se agarra así. Y cuando clavamos, no clavamos del lado, clavamos derecho, con el brazo más o menos extendido, y moviendo el brazo desde aquí hasta abajo, y no solo la muñeca. Eso es para tener mejor control y también un poco más fuerza. Entonces, aquí voy a medir más o menos dónde viene la pared de abajo. Veo que está por aquí, entonces lo puedo marcar incluso con el clavo. Y ahora voy a empezar a clavar. Si notan, no voy a empezar así porque se me puede caer muy fácil. Entonces, voy a pasar el clavo por el techo hasta que llega del otro lado. Lo agarro con dos manos y empiezo a clavar suavecito. Ya que está adentro y ya no se mueve, entonces ya lo puedo soltar y seguir. Checando que no ha salido del otro lado. Ya salió. Ahora voy a poner otro. Puedo medir cuánto necesito, lo voy a poner ahí. Y ahora sí lo voy a poner. No hay que ponerlo así, tratar de agarrar todo al mismo tiempo. Usamos el otro bloque para darle soporte, para que no se mueva. Medimos bien que mis clavos van a pegar a esta pared, más o menos en su centro. Y clavamos. Ya está fijado. Del otro lado hacemos lo mismo. Y ahora ya está más fácil porque está más estable. Entonces ahora voy a empezar. Y ya tenemos la casita. Ahora voy a enseñar rápidamente cómo hacer un corte con la sierra. Si no tienes una madera que es exactamente como quieres. Este pedazo, por ejemplo, tiene esta cosa que sobresale que no quiero. Entonces lo voy a cortar limpio. Antes de cortar, usamos algo que es recta, como una regla o un pedazo de madera que ya sabemos que está recta. Y marcamos dónde vamos a cortar. Voy a decir que vamos a cortar ahí. Entonces ya está marcada. Ahora es cuando usamos la prensa. Usando la prensa podemos agarrar la madera y fijarla a la mesa. Si quieres la línea lo más cerca de la mesa posible, sin tocar. Y ahora voy a usar esta sierra y voy a buscar una postura cómoda, que es un poco como la postura del guerrero en la yoga. Una pierna enfrente, el otro que está cerca, que está del mismo lado del mano que está cortando, está atrás. No queremos estar así, ni así. Queremos estar bastante recto. El movimiento es esta. No es solo aquí. Tampoco es una exageración donde estamos rotando todo el cuerpo. Y este es para estar tranquilo, para estar seguro. Cuando empezamos, jalamos primero hacia atrás. Para tener una ranura pequeña, para que nuestra sierra no salta. Este parte es probablemente lo más difícil y donde quieren la ayuda de sus papás. Ya que tenemos la ranura, nada más movemos la sierra adelante y atrás, tratando de usar todos los dientes posibles, pero sin salir. Cuando llegamos al final, hay que tener cuidado que no están nuestras piernas ahí abajo, u otra cosa, porque la última pieza va a caer al suelo. Y así. Ya tenemos el corte, está recto y ahora lo puedo usar para otro proyecto. Este fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!